El cortometraje En las últimas reuniones hemos hablado de esto mismo Y hemos dicho que esto lo vamos a dedicar a una mudanza Dicho que era la manera más eficiente, más barata Con menos repercusiones, más reversible de rehabilitar De las cosas más estresantes que hay dentro de una casa Aparte de una muerte Sí, una muerte Es un divorcio y una mudanza Eso es terrible, pero no por ese orden Y no por ese orden Ah, no lo sé Entonces planteamos un corto, ¿os parece? Empezamos pensando cómo será este cortometraje Y cómo escenificaremos la idea que tenemos sobre los muebles por una parte Y sobre cómo los muebles, al cambiarlos de sitio y trasladarlos a otra casa Configuran quizá la misma casa o una casa parecida Pero en cambio vacían otros espacios Esto es lo que recoge el librito este de Mario Prat Que es la experiencia esa de cuando él se cambia de palazzo porque lo sacan Saca toda su colección de cosas La llega a otro sitio y las fotos Cuesta trabajo distinguir entre las fotos de primera vivienda y de la segunda Porque está tan bien organizado y está tan bien puesta la cosa Que no sabes a qué casa se mudó Porque claro, son los objetos los que pesan De hecho es un poco como si fuera la prolongación de él Es mudarse de casa porque está en otro sitio distinto Pero en el fondo es no quererse cambiar de casa Es volver a reproducir la misma casa a pesar de que las condiciones del edificio sean otras En una misma casa, en una habitación cambiamos la cama de lugar y consideramos que es otra habitación Que es lo que dice George Perec, ¿no? Que cuando pasa, bueno, repasa las habitaciones que ha estado y dice Bueno, en una misma habitación si he puesto la cama en dos posiciones distintas es una habitación o son dos Podría ser un piso que tuviera un recibidor como un poco este en el estudio Es decir, que aquí tienes un corredor que se va hacia un lado A lo mejor aquí hay alguna puerta, esta es la puerta de entrada Aquí tienes otro corredor Entonces la cámara puede ver a través del corredor lo que hay A lo mejor la luz en el fondo Esto de aquí se puede convertir A ver, mi pregunta es muy simple ¿Se puede saber dónde está el camión? Porque hace dos horas que tenía que estar aquí Y nosotros nos vamos sí o sí ¿Cómo que un error? Toda mi vida es sobrenatural Pues solucionelo ahora mismo porque nosotros nos vamos ¿Se puede saber qué haces arrastrando las cajas con el patinete? No, no, no Es un skate, no un patinete Me da igual, acaba de recoger tus cosas En cuanto lleguen los idiotas del camión nos vamos Perdón No, no me refería a usted ¿Oiga? ¿Oiga? Oh, maldita sea Ah, nena, ¿eres tú? Sí Está todo despejado Tengo que ir al lavabo No, hay moros en la costa Mamá está haciendo cajas ¿Sigue empeñada en que nos vamos? Sí Pues avísame cuando no esté No quiero que me vean ¿Y qué harás cuando nos vayamos? Me quedo Que alquilen la casa con abuelo incorporado Esta es mi habitación, mi casa, mi barrio y mi vida ¿Tú crees que voy a cambiar todo eso a estas alturas? No Ellos se quieren ir de allí No, aún No se encuentran Puede que empiecen a recibir alguna señal que no se puede explicar A través de que empiezan a ver el piso diferente cuando se están yendo Porque ha cambiado Porque ya no es aquel comedor cuando lo has vaciado y convertido en cajas Eso ya no es un comedor, son cajas Por ejemplo, pues el pasillo, el recibidor, el trastero, etcétera Espacios que hasta ahora son espacios, digamos, o de paso o poco utilizados dentro de la casa Puedan incorporarse a un uso más activo, a un uso más intenso En una mudanza esos espacios son importantísimos Porque es donde acabas acumulando cosas Claro, porque tú vas sacando de las habitaciones cosas y los pones donde? En los sitios inútiles Y a lo mejor ese es un buen momento para darse cuenta que no son tan inútiles Por lo tanto, eso también es una cosa que no está mal que ocurra También hay una cosa bastante bonita en las mudanzas que suele suceder Que es al vaciar las estancias Que siempre da la sensación que aquello era más grande de lo que era Y a veces te mudas porque necesitabas más espacio En el momento que vacías el piso, siempre te recabas replanteando ¿Por qué me estoy mudando cuando esto está fantástico? Y de alguna manera hace que lo veas distinto Las cajas, esto que decías tú, se ve mucho porque si amueblamos Ponemos las cosas contra las paredes Que es la forma más natural, digamos, de que no estorben y yo moverme En cambio, cuando organizo y pongo cajas Probablemente las cajas las pongo de otra manera Las apilo en el centro de la habitación Por ejemplo, oye, que es una ocupación del sitio muy diferente Que es la que augura que aquello puede ser de otra manera La caja es una promesa Las cajas son como, en cierto modo, un proyecto Mamá dice que aunque los de la mudanza se retrasen Deberíamos tenerlo todo listo Ah, ya, ya, ya ¿Qué haces? ¿No estás empaquetando? Ven, pasa, hijo, siéntate aquí un momento ¿Habías visto alguna vez esta habitación? Papá, es vuestra habitación Hombre, ya, ya, hijo, pero... Pero así, sin muebles, ¿qué ves? ¿Vuestra habitación sin muebles? Hombre, ya lo sé, pero un poco de imaginación, hombre No, no la ves, no sé, diferente, de otra manera Que ya no es nuestra habitación Es una habitación, otra habitación Papá, papá Mamá dice que aunque los de la mudanza se retrasen Ch, ch, ch... Calla y mírala bien Oh, no pesa Va, que ya queda poco para la cocina ¿Por qué tenemos que comer en la cocina? Porque siempre hemos comido en la cocina Pues por eso, ¿no? Podríamos comer en otro sitio Aquí está bien Pero si es el recibidor ¿Cómo quieres? Bueno La verdad es que aquí hay más espacio Y teniendo en cuenta que vienen Javier y Lisi Hay que reconocer Hay que reconocer Que aunque el universo se expanda Nuestra cocina tiende a comprimirse No se hable más Comemos aquí La mudanza tiene un efecto, digamos Más positivo Porque de hecho Lo provisional de la situación Hace que no te plantees seguramente Cómo se colocan las cosas De la misma manera que si fueras a vivir en esa casa Lo cual Digamos, se presta A ver los espacios seguramente de otra manera distinta Las cosas se colocan simplemente Porque van a estar ahí unos minutos O una hora Ya creen que no van a volver Pueden hacer Tonterías que antes no se les hubiera ocurrido hacer Experimentar Sí Harían como harían los niños Liberarse Los niños en una mudanza Para ellos aquellas cajas son un mundo nuevo Es decir, no tienen ningún problema en usarlas de otra manera Lo hacen de natural Pero fíjate bien Mira Si aquí hubiéramos colocado una mesa de trabajo Y aquí la estantería del pasillo Tendríamos un despacho perfecto Con luz Con espacio Y más cerca de la entrada ¿Y vuestra habitación? No sé En el estudio o en el comedor Mientras no sea en el cuarto de baño Para dormir no necesitamos tanto sitio O mejor en mi habitación Que también cabe ¿En tu habitación? Sí Paolo se puede ir al despacho Y yo me quedaría con el trastero Y con vuestro vestidor Que ya no usaríais Sí, pero entonces ¿No tendrías habitación? No Tendría Dos medias habitaciones Una mitad para dormir Y la otra mitad para estudiar Yo lo prefiero así La verdad es que No suena mal ¿Por qué no lo habremos pensado antes? Ah, hija, no sé Esta era la habitación de mis abuelos Luego la de mis padres Luego la nuestra Nunca se me ocurrió Que pudiera servir para otra cosa Por eso, mamá Esta habitación no... Estoy seguro De que le hubiera gustado el cambio Vamos a ver cómo queda, vida Anda, ¿eh, papá? Nos vamos Que no te acuerdas Ay, sí, hijo Claro, claro Mamá dice que los de la mudanza Se retrasan Comemos aquí ¿Tenemos tiempo? Anda Échamelos Chicos ¿Podríais ayudarnos? Javier y Liz están de camino Estamos poniendo... ¿Qué habéis hecho? ¿Has visto? Habría quedado un despacho precioso Me paso el día haciendo cajas Para que vengáis detrás A desmontármelo todo Es que no me ayudáis nada Pero si solo queríamos... Venga, va, fuera Vale, vale, vale Fuera, va Nos vamos, ¿no? Venga, chaval, venga Pensábamos que te gustaría Dale tiempo a tu madre Dale tiempo Es interesante quizás también insistir en ver las personas como cambian más que los espacios Y por eso es importante el corto Que seguramente ningún otro documento explicaría también el cambio de las personas Sería prácticamente imposible con dibujos o cualquier otro tipo de... Porque son ellos los que se darán cuenta de que con lo que ya tienen pueden vivir de otra forma Claro Yo creo que lo importante es que esa gente pase unas horas en su casa llenos de cajas Y se vean obligados a pasar unas horas y por tanto a hacer una vida lo más normal que puedan Esperando a llevarse las cajas Y eso les obligue a, pues a lo mejor improvisar, no sé, una mesa para comer algo, yo qué sé Mira aquella escena del Palacio de la Luna de Paul Auster, ¿no? Sí, estaba por aquí Entonces está mueblado a partir de... De unas cajas de libros Son cajas de libros, todas son lo mismo Pero en cambio, a unas, unas se convierten en sillas, en una cama se convierten... Duerme encima de las sillas, sí, sí, sí Es más, a medida que se va, que va leyendo los libros y va vendiéndolos, se va quedando sin muebles, ¿no? Las mesas, dice, explica, las mesas se hacen pequeñas, las camas llegan a desaparecer, pierdo sillas Y ellos, es muy importante que no estén enterados en qué va a acabar Los mismos que han recogido la casa, porque si no, no lo harían Por lo tanto es muy importante que ellos esto no lo saben Ellos no están enterados Por lo tanto hacen una acción en un sentido Luego, como la vida misma, es decir, ocurre lo que tú no habías planificado Ahora me dirán algo, de aquí a un ratito, supongo ¿Sabes lo que dicen, no? Que tres mudanzas equivalen a un incendio Sí, porque empiezas a tirar todas las cosas que tenías ahí pagadas ¿Pasáis las patatas? Sí ¿Por qué es pedida tan bonita para esta casa con tantos recuerdos? Ah, por cierto, ¿dónde está el abuelo? Está en el bar, con sus amigos Está enfadadísimo No, no quiere irse Estará perfectamente En la nueva casa tiene mucho espacio Pues yo creo que preferirá sus recuerdos, sus amigos y su vida de siempre a tener más espacio Lo siento Tengo que cogerlo Son los de la mudanza ¿Sí? Sí ¿Cómo me gusta comer aquí? ¿Has sido idea mía? Pues no ha sido una gran idea, señorita Buenísima idea Solo que un poco tarde Como siempre Más vale tarde que nunca Chicos Lo siento, tengo una mala noticia Ha habido un error Y el cambio no llega hasta mañana por la mañana Así que vamos a tener que quedarnos a dormir aquí esta noche ¡Cómo mola! ¿Pero qué dices, Paola? ¿No ves cómo está todo? Oye, si queréis podéis veniros a dormir a casa Os podemos arreglar la habitación ¿Verdad que sí, Javier? Sí, claro Sin ningún problema No os molestéis, ¿eh? Al final esto va a ser como cuando íbamos de acampada Así que ahora y después de todo lo que nos ha costado No quieres irte No, no, no Yo no he dicho eso Yo solo digo que Que es la primera vez No sé Que tengo la sensación de que De que veo esta casa Pero si llevamos 20 años viviendo aquí ¿Qué digo, 20? ¿Tú llevas toda la vida? Sí, sí Por eso, cariño Nosotros vivíamos en esta casa Pero no la veíamos No sé si me explico Fíjate en lo que ha pasado hoy Hemos visto que en nuestro dormitorio Podemos poner el estudio Que es mucho más práctico Porque está al lado de la entrada Y como no necesitamos vestidor Allí puede dormir Santi Y él puede, no sé Arreglar el trastero para tener un cuarto de estudio Te aseguro que está encantado Con la idea de tener dos medias habitaciones Ya, pero... ¿Y nuestra habitación? En el comedor ¿Pero qué dices? ¿Te has vuelto loco? ¿Y el comedor? Pues aquí ¿Dónde mejor? Si ya ha pasado la prueba Está con invitados y todo ¿Sabes? Nunca te he dicho esto Porque es una tontería Pero lo que más deseaba Cuando nos casamos era Que me entraras en brazos A una casa nueva Como en las pelis Nueva y nuestra En brazos ¿En serio? Cariño, ya sé que han pasado unos cuantos años Pero... ¿Crees que todavía estoy a tiempo? ¿Puedo? No, 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 todavía no No, bueno, bueno Ya me era Ahora sí Sí Ah Su nueva habitación Princesa Pero si era el comedor Tú lo has dicho Era Era Ahora es Una habitación romántica Con chimenea Con fuego y todo ¿Qué te parece? Está bien ¿Cómo que está bien? ¿Sólo bien? Ahora mismo Te voy a enseñar Que esta habitación es Perfecta Abuelo ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? Creo que nos quedamos ¡No! Que es un error Que no, que no No, no, aquí no hay ninguna mudanza Para, estate quieto No, 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 perdón No se lo digo a usted No ¿Cómo quiere que nos cambiemos de casa? Si acabamos de estrenar esta Señora 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 ¿Cómo no va a ser aquí? Claro que es aquí ¿Hola? No, si ahora esto no se muda Espero que no sea posible Recuerda 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 que me pasa esto En este mes No, siento A culpa de los arquitectos Que si hay que mirar Estadio de otra manera Que si hay que habitar de esta forma Y ahora que hacemos Una cervecita No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no